¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que José Manuel López, delantero del Palmeiras de Brasil, se convierta en refuerzo de River en este mercado de pases. Después de que en los últimos días se hayan caído las posibilidades de traer a otros delanteros, como fueron los casos de Lucas Alario, River se reunió con su representante, pero finalmente se decidió por una cuestión económica y de actualidad del jugador que no era el momento para que Alario pegara la vuelta y se pusiera nuevamente el manto sagrado. Y también, si bien no se descartó todavía la posibilidad de traer a Matías Arezzo, el joven uruguayo que la rompió en Peñarol durante el 2023 y que tuvo que volver al Granada de España una vez terminó su préstamo, también está un tanto por debajo de la chance de traer a López. Esto se debe a que en principio el entrenador lo va a utilizar allí en el viejo continente. En el caso de López es un atacante con muchísimas condiciones y virtudes que supo rendir muy bien en Lanús acá en Argentina, siendo un futbolista muy pero muy joven que fue transferido por una millonada que hoy no está pasando su mejor momento futbolístico, pero que se sabe que tiene un futuro sensacional. Si River lo quiere tendrá que poner un monto de dinero importante, pero es un jugador que me parece por el cual se debería realizar esa inversión porque ayudará mucho al equipo en cuanto a lo deportivo y en un futuro también podría darle un redito económico. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando la actualidad de este futbolista que tiene 23 años recién cumplidos, lo festejó el 6 de diciembre del 2023, por lo que todavía es un jugador joven. Hasta ahora en el Palmeiras ha disputado un total de 54 partidos, marcando 10 goles y dando 2 asistencias. Claro que estos números podrían parecer bastante malos, pero hay que tener en cuenta que esos cotejos en general no los ha jugado completo ni mucho menos. Ha sido un futbolista de bastante recambio y que no ha podido tener esa continuidad que seguramente él mismo deseaba en uno de los conjuntos más grandes en general de todo el fútbol sudamericano. De hecho, si nos guiamos por competición, en el Brasileirado ha jugado 34 partidos y ha marcado 7 goles, en la Copa Libertadores ha jugado 9 cotejos y ha marcado un gol. De hecho, convirtió el primer tanto de Palmeiras en la edición 2023 de la Libertadores en el cotejo en el cual el elenco brasileño cayó en condición de visitante frente al Bolívar. López marcó un verdadero golazo de afuera del área, pero está claro que eso no hizo que se ganara la titularidad ni mucho menos. Es un futbolista que es muy polifuncional en la parte ofensiva de cualquier equipo y eso es algo que le gusta y mucho a Martín de Micheli. Por eso mismo sería el principal elegido para reforzar la delantera de River con vistas a este 2024. Si bien en un principio, por lo menos cuando terminó el mes de noviembre, por allá cuando ya se empezó a hablar de manera más firme del mercado de pases, River no tenía la idea fija de contratar un delantero con el correr del último mes del 2023, luego de que Salomón Rondón confirmara que no seguiría en el millonario, en ese momento la prioridad de tener un centro atacante empezó a estar por encima de todos. Porque en un principio los lugares que iba a tener que reforzar River eran la del lateral derecho, espero que River tenga la cabeza todavía puesta en reforzar ese sector, porque no se menciona ningún marcador de punta diestro, pero de eso vamos a estar hablando en otro vídeo, y después un mediocampista que pudiera reemplazar lo que hacía Nicolás de la Cruz transferido al Flamengo de Brasil. Pero no se ponía como un centro delantero la posición a reforzar en este mercado, sin embargo la salida del futbolista venezolano hizo que River tuviera que cambiar totalmente los planes, y se han nombrado algunos atacantes como para llegar al millonario en este receso. Obviamente el de Lucas Salario es el nombre que más resonó, teniendo en cuenta que absolutamente suena en todos los periodos de transferencias, con la salvedad de que en este mercado el mismo jugador tenía intenciones de dejar Europa para volver a Sudamérica. Finalmente, por las razones que mencioné al principio, algo de lo deportivo y del físico del jugador, y otra parte en cuanto a lo económico, desde la dirigencia no siguieron negociando por el futbolista, cuya ficha pertenece a la intra de Frankfurt. Y después se mencionó Matías Arezzo, que también dije que River preguntó por él, pero teniendo en cuenta que en el Granada de España parece que lo van a tener en una consideración muy pero muy alta, la inversión que habría que hacer por él sería similar quizás a la de López, pero sería quizás más complicado vender a Arezzo después. Eso es por lo menos lo que te dicen desde las oficinas del Estadio Monumental, después hay que ver si eso es cierto, y seguro también mucho dependa de cómo termina rindiendo el jugador en River. Por eso mismo, hoy por hoy el principal objetivo para reforzar el ataque de River, pasa por este futbolista que jugó en Lanús, que hoy está en Palmeiras, y por el cual el millonario tendrá que poner dinero, pero todo parece indicar que ese número no sería tan elevado y que además en un futuro River podría recuperarlo sin ningún tipo de problema. En lo que respecta a las negociaciones con Palmeiras, hay un dato que no es menor en esta historia y que siempre termina siendo muy importante a la hora de entablar negociaciones, y es que la gente que representa a Juan Manuel López es la misma que trabaja junto a Martín de Michelis, entrenador de River, desde hace muchos años, y esta situación obviamente podría facilitar la llegada del ex delantero de Lanús, que está dispuesto a regresar al país después de su corta estadía en el conjunto de Sao Paulo. Sin embargo, más allá del futbolista, se sabe que a Palmeiras no se lo va a correr únicamente con la voluntad del jugador. El más grande va a tener que poner dinero para incorporar a López, sabiendo también que Palmeiras no es un equipo que hoy por hoy sufra de problemas económicos, por lo que sí o sí el número que pedirá el elenco brasileño va a ser el número que va a tener que poner el conjunto millonario si es que finalmente quiere quedarse con el jugador. El delantero argentino viene de tener una temporada con bastantes altibajos, pero en general tuvo un rendimiento bueno para ser suplente. Ganó dos títulos, el brasileiro y la Supercopa de Brasil, y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores. No es la primera vez que River busca a López en mayo del 2022, el más grande perdió a una de las más grandes joyas de los últimos tiempos en el fútbol argentino, que fue Julián Álvarez. Recordemos que River lo vendió en enero del 2022, pero el futbolista se quedó hasta principios de julio, por lo que el más grande tuvo todos esos meses para buscar un reemplazante. Finalmente terminó trayendo a tres jugadores para reemplazar a Álvarez, a Beltrán, a Borja y a Solari, pero se había hablado en su momento de que López podía ser un nombre bastante importante. Sin embargo, desde Lanús en ese momento no querían saber nada con venderlo a un equipo argentino, y además los números que pedían en ese momento eran de 10 millones de dólares por el 0.1% del pase, que fue la cifra que finalmente tuvo que poner Palmeiras. Es decir, a diferencia de lo que pasa a veces entre River y otros equipos argentinos, Lanús le pidió el mismo número a River que a otro equipo, y digo esto porque a veces otros clubes del fútbol argentino a River le venden un futbolista a 15 millones de dólares, y después al exterior lo venden a 7 o a 8. Pero en definitiva López se terminó yendo al Palmeiras por esa cifra, y es por eso que quedó muy lejos de venir a River. ¿Qué es lo que sucede ahora? Palmeiras estaría dispuesto a negociarlo por un número más bajo, y sabe también la vidriera que es River para el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? El elenco de Brasil estaría dispuesto a vender a López, por ejemplo, en 5 millones de dólares por el 50 o 60% del pase, y así ser, en conjunto con River, dueños de una parte de la ficha del futbolista, y cuando se venda al exterior en un futuro quizás no tan lejano, de esa manera ambos podrían beneficiarse en esta transferencia hacia el viejo continente. Palmeiras sabe que la única manera de recuperar esos 10 millones de dólares es vendiéndoselo a River para en primera instancia recuperar parte de ese dinero, y después que el millonario lo vende hacia Europa, y ahí sí podría terminar de recuperar toda la cifra que puso en su momento. Está claro que desde la dirigencia del más grande, en principio van a ofertar seguramente un número que a todos nos va a parecer bajo, inclusive a la dirigencia del Palmeiras. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, porque River va a necesitar un delantero más para pelear la Copa Libertaria 2024, y López ha dejado claro que puede jugar en cualquier equipo del fútbol argentino, porque ha tenido un buen nivel en su momento en Lanús, y en Palmeiras también ha mostrado cosas interesantes. En Lanús los números de José Manuel López han sido verdaderamente muy buenos, 22 goles y 5 asistencias en 59 partidos disputados. La diferencia en relación a los 54 cotejos que disputan Palmeiras, porque a uno le puede parecer que 5 partidos más en Lanús no es mucho, es que en el Granate era básicamente siempre titular, y un jugador clave en lo que en ese momento pretendía el entrenador del conjunto del sur del Gran Buenos Aires. Además hay que tener en cuenta un par de cuestiones, que López, si bien es cierto, es centro delantero, esa es su posición natural, supo desempeñarse y tener un buen nivel jugando solo como referencia de área, o con delanteros por afuera, y también supo rendir muy pero muy buen, compartiendo ataque con José Sand, que es otro delantero que es referencia de área puro. Es decir, si nos guiamos por los jugadores que hoy por hoy River tiene en el plantel, podríamos decir que López podría rendir muy bien, o por lo menos está acostumbrado a hacerlo, jugando como centro atacante y con futbolistas a un costado, que pueden llegar a ser Colidio, Solari, mismo detrás de Lecheverry, todos jugadores que acompañen al delantero, y también López podría llegar a jugar muy bien, porque lo ha demostrado en su carrera, cuando compartió ataque con Sand en Lanús, con Miguel Ángel Borja, y formar ese doble nueve que Eddie Bechelis en su momento intentó hacerlo con Rondón y Borja, pero que la realidad es que como ninguno de los dos atacantes presionaba la salida del equipo rival, es bastante difícil jugar hoy por hoy en el fútbol sudamericano, con dos delanteros que prácticamente no se mueven a la hora de que el equipo tenga que recuperar la pelota. López es un jugador que más allá de su altura, mide 1,88m, tiene un contexto y un porte físico bastante importante, suele siempre presionar la salida de los rivales, y tiene un muy buen estado físico, es un jugador que no se ha lesionado mucho en su corta carrera como jugador profesional, y River debería también aprovechar eso, porque este es uno de los motivos por los cuales la dirigencia ha decidido no avanzar, por Lucas Salario, que es un delantero que ya sabemos que el River ha rendido, y que siendo suplente de Borja seguramente también pueda tener una adaptación bastante más rápida, hay que tener en cuenta que a López le costó la adaptación al Palmeiras, por lo que uno puede llegar a prever que también le podría llegar a costar la adaptación a River, pero es un atacante verdaderamente con muchas condiciones y virtudes, es un jugador que sabe definir de primera, que sabe definir tanto de derecha como de zurda, que obviamente al medir un metro treinta y ocho tiene buen cabezazo, y por lo menos a mi entender River estaría mejorando el puesto en consideración en lo que tuvo en el 2023, porque si bien es cierto que Salomón Rondón es un futbolista de una experiencia enorme, y que es el máximo goleador de la historia de la selección venezolana, hoy por hoy tener a un jugador como José Manuel López, por lo menos a mi me parecería que River estaría teniendo, no sé si un poco más de jerarquía, porque la realidad es que eso se ve en los partidos dentro del campo de juego, y no sabemos cómo le iría a López con la camiseta de River, pero por lo pronto estaría incorporando al millonario a un jugador bastante más útil, y bastante más complementario en comparación al resto de los delanteros que tiene River en el plantel, por eso me parece a mi que sería una incorporación, no sé si de lujo, pero por lo menos River estaría mejorando el plantel, en comparación a lo que tenía en el 2023, por lo menos en el sector ofensivo del equipo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video en relación a la llegada de López, desde hace aproximadamente 72 horas que en River ya se empezaron a comunicar con la gente de Palmeiras para saber cuáles son las intenciones a la hora de transferir al jugador. En primera instancia, como parece haber visto bueno en cuanto a los directivos del elenco de San Pablo a la hora de transferirlo, ahora llega el momento en el cual River debe realizar la primera oferta. Esperemos que esto no se alargue demasiado y que el jugador pueda realizar por lo menos algún tiempo de la pretemporada, porque siempre pasa lo mismo, los refuerzos llegan sobre la hora, no pueden realizar la preparación y después tienen que ponerse a punto cuando ya el equipo está disputando partidos oficiales. Por lo que esperemos que esta negociación no vaya para tan largo y si River tiene que poner 5 millones de dólares por el 50% de la ficha de José Manuel López, esperemos que la dirigencia pueda hacerlo sin dudar tanto. A River no le falta dinero y si bien es cierto que deberá gastar otros montos en otros jugadores, me parece que 5 millones de la moneda estadounidense por esta clase de delanteros es un número que estaría muy bien invertido. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!